250 de mascarpones, cada 250 gramos de mascarpones necesitas dos claras y tres yemas. Empezamos y tengo que poner aquí las dos claras y la yema la ponemos aquí, aquí la segunda clara y ahora ya un pequeño contenedor donde le voy a poner la tercera clara que no voy a utilizar, pero sí que voy a utilizar la yema. Por cada yema es una cucharada de azúcar. Una, dos y tres. Bueno, para un momento porque en el mismo tiempo tendrías que montar a nieve la clara. Tiene que ser muy dura la nieve, pero dura, dura, dura. Vale, ya estamos. Luego empiezo a montar y la yema con el azúcar tengo que ser muy bien montado, siempre a mano. ¿Ves? Que ahora es más claro y tiene como una espumita por encima. ¿Qué pasa aquí? Que le tengo que empezar a añadir el mascarpone. El mascarpone tiene que ser de una consistencia muy cremosa. Poco a poco no se añade todo a la vez porque tienes que mezclarlo bien poco a poco, ¿sabes? Y ya tenemos nuestra cremita de mascarpone y poco a poco le vamos añadiendo la clara, un poquito a la vez. Y la montamos así. Y añadimos la última parte de las claras y lo terminamos de montar así. Aquí tenemos que añadir brandy, que es un brandy muy bonito, un coñac que tiene en casa, pero siempre tiene que ser buenísimo, de buenísima calidad. Y muy profumado porque le quita un poco el sabor del queso y le da este saborito un poco especial, que la gente no se da cuenta de qué es, y es el truco. Mira, yo aquí le voy a poner una cuchara y media. Ahora, o he hecho café en la cafetera. En nuestra casa le añadimos siempre una cucharita de brandy. Y aquí voy a poner un poquito de esto. Vale, un poquito más. Este es café y ahora cogemos nuestra galleta. Estas son unas galletas así especiales, italianas, que llamamos saboyardi. Son galletas bastante duras, que tengo en una parte de azúcar. Esto tienes que pasarlo, mojarlo rápido, rápido. En las dos caras. Y luego yo siempre pongo la cara con azúcar por abajo y la cara sin azúcar por arriba. Y a este contenedor ya lo que voy haciendo es poniéndole la crema. Luego lo tienes que poner una tres horita en el frigorífico porque la crema se solidifica un poco y poniéndose más frío. Ya han pasado tres horas y vamos a ver cómo está nuestro tiramisú. Está perfecto. Ahora ya le podemos poner solo el chocolate por encima y lo vamos pasando así. Todo encima. Y aquí ya lo tenemos hecho. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil